0-1 y van a un control, a mí me quitan la licencia para circular en platajón. Sí, ¿qué pasa? ¿Cuándo nos hacemos control? El día 1 de enero. ¿Estamos churrasco de vaca? Hostia, es todo nivel, tío. Rete todo el recovery de los dos seis. Muy buenas, aquí estamos en CEA, preparados para una nueva ruta de pan de CEA. Aquí estamos, están aquí los buenos, mira, mira. Este coche. Están haciendo la estrategia. La estrategia va a ser botalla-corda esta y seguir. Mira, tú que vas a dar tres vueltas, ¿no? Llano, dos, tres, dos, dos. Dos que vengo con la mujer, se me ha echado en casa. A ver si no nos pillas en la segunda. La tengo un poco engañada, dije, no, sé que me la he trasgada y con un par de vueltas. El reto es escapar de Brandán, que la segunda vuelta no nos doble. Vamos a ir a hacer un poquito de entreno. Te voy el fin de que viene, es el de España, de Ultra. Y este año no lo estoy preparando, pero por lo menos voy a hacer más de dos horas, si no. Entreno de calidad. Y luego para que digan que los organizadores luego no hacen pruebas. Mira, a ver. Aquí, a sufrir con nosotros. Al Fusquito. Ahí. Ya huele a Tres Galaik, ¿eh? Ya huele a Tres Galaik, ¿eh? Ya huele. Habrá que ir a hacer un reconocimiento, a ver cómo está aquello del temporal. Hay que elevar el fonciño. Habrá que ir más tarde. Vamos a esperar un poquito que haya más temporal. En Navidad, en Navidad, en Navidad. En Navidad va a volver ahí. Vamos a dejarle y luego vamos. ¿A dónde vas? A ver, cuando acabes con la cámara, toca a mí. Toca a mí. Pasa para atrás. O vas a ir con Brandán. Brandán va a dos vueltas. Seguro que se me te roda ahora, pero va a ser el único momento. Que yo me te roda. Brandán va a dos vueltas. Vale, hombre, no me extraño. Os heo a Tres. A ver si no te doblan a segunda. No, no te doblan a la primera. No, que decíamos, empezó el tema en Carvalledo porque estábamos en pleno temporal aquello era imposible. Yo creo que tenemos el recuerdo de que hizo muy malo porque hizo tan malo en Cotobade que ya hizo malo para las cinco. No, yo creo que en Andes estuvo bien, algo yo veo, pero poco. Sí, no recuerdo yo que me mojara mucho. Friol hizo un poquito de fresquito, pero el día de la prueba hizo bueno. Es que hizo muy bueno y en Mazona hizo bueno también. O sea, que al final... Cosa que es en la época que el monte siempre está con barro. Entonces, aunque te haga sol, mojar los pies las vas a mojar. Mira, y a estas alturas, aunque es muy pronto, ¿hay alguna novedad así que nos puedas, alguna primicia que nos puedas avanzar? No. O más o menos va a estar todo igual. Va a estar todo muy parecido a los últimos años. Se dan cinco pruebas, eso seguro. Es Carvalledo, Ames, Vandeira o no? Sí, seguramente se hagan cinco miembros de año pasado. Friol y Manzana ya están confirmadas ya y falta confirmar esto, pero bueno, en principio yo creo que... Falta mucho. Sí, falta mucho. Yo creo que sí que será. Empezamos una semana más tarde este año porque por culpa del campeonato de España de ciclocross, pues la resistencia se ha metido en una semana. En toda la federación pidió una semana para meter el campeonato resistencia. Carvalledo va a ser primera de marzo. La primera va a ser primero de marzo, sí. Primer fin de marzo. El último de febrero, primero de marzo. Es que eso engaña mucho. Y ya está. Y el resto todo igual. Primicia, a veces te enteras, chaval. Uy, 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 uy. A primera tras galaica, xa cheira tras galaica. Sí, xa ten que ir cheirando. Vai una semana más tarde, xa podes modificar a preparación. Primeiro de marzo. O sea, perfecto. Teño una semana y xa va ahí. Oh, ahí cambia o por... Mira, Ramón, a volta de vuelva. A volta de vuelva. A volta de Tartez. Febrero, febrero. Hay que meter chifrisa. Y más, hasta el que me va a volte, creo. Mira. Vuelva. 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 Aquí se se aborre. Unre. ¡Aquí yo! ¡Potrefer! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Helado! ¡Oh! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Turco! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Se va! ¡Quieto! ¡Bien va! ¡Cuidado! ¡Bien va! ¡Está en escalón guapo! ¡Esta me está indicada! ¡Otra carayos! ¡Hostia! ¡Si no! ¡Epa! ¡Cuidado! 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 ¡Que bonito! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Esta curva cerrada! ¡Con escalón! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado aquí! ¡Esta sí que está avisada! ¡Guau! ¡Esta es muy bien! ¡Esta es muy bien! ¡Esta es muy bien! ¡Se va a seguir! ¡Se va a seguir! ¡Se va a seguir por los bordes! ¡Uuu! ¡Aquí no me he hecho trazada! ¡Por la derecha! ¡Escalones guapos! ¡Escalones guapos, eh! ¡Se mueve! ¡Mema! ¡No la veo! ¡Casi se ve! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Vamos! ¡bamos! ¡Bamos! ¡Bás! 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 ¡Vamos! ¡Uuu! ¡Uoooo! ¡Esomeciproco ¡Aquí no se puede apoyar! ¡G 행AUDIBLE ¡Adiós! ¡Mirate! Dios me diga estas bicicletas ¿Esto es para botar o no hay gallos? ¡Para quitarlo! ¡Galletitas! ¡Sí! Me ponía de porcres Estaba viendo muy bien Queda poco Esto es para bajar las escaleras sin mirar ¡Oye! Está riquísimo este vino de misa ¿Qué piensas tú? ¡Qué piensas tú! ¡Hombre! ¡Caminó! ¡Pasa, pasa amigo! ¡Gosteiro de Oseida! ¡Gosteiro de Oseida! ¿Qué pasa ahí? Oque! ¡Mirad! ¡Mirad! vascar mirar esto es lo más cerca que voy a estar de lara en bicicleta opa a la mierda toda me cago en joder no la vi salte el charco y caí en la mierda oh dios ah ah suelta piedra suelta cuidado aquí, la salida a ver que hay aquí cuidado, pedal ahí me quedo abajo la biela se va a atacar al final pero esto no es de verdad esto es pintado esto es dibujado, no es de verdad maltraste maltraste que te pareció la ruta? muy bien, muy bien tiene zona natural, piedra mucha piedra, eso sí pero es una zona diferente a donde vivimos nosotros es más carvallo, más corredoidas me encantó senderos infinitos aparte parece que le habían pasado la escoba y todo para disfrutar además con un toque de humedad, perfecto no estaba seco, ni había charcos y aparte que tú que normalmente compites tienes estas rutas con otro chip, con otro rollo las rutas son para disfrutar para aprovechar el recorrido, avistallamientos todo en su tarde, es otra historia la carrera no te da tiempo ni a ver el paisaje para disfrutar es muy importante que estas rutas que mantienen la esencia de las rutas BTT de toda la vida totalmente para mi esto es lo de siempre como empiezas probar la BTT en este tipo de recorridos y conocer distintas cosas bueno esta temporada que? para la próxima digo, lo que va a empezar para la próxima lo que surja, lo que me apetezca así un poquito, los tipos que más me gusten pero XTO no? si, seguiré un poquito XTO a nivel nacional, buscando... si, según lo que vea que me guste más voy tomando algo que me guste y luego físicamente lo que me permite el cuerpo también hay que adaptar la vida a la competición, no? primero lo mismo y luego ya lo que apetezca mucha suerte en lo que sea casi me da tiempo a ducharme antes de que te he brandado a ver que? dispuesta a hacer un entrenamiento de calidad entrenamiento de calidad la segunda vuelta la hiciste entera o la cambiaste? no, no, igual 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 una vuelta nos gustó y dijimos damos otra está chiquísimo con corredoiras lo de las corredoiras es una pasada pero una pasada pasaron la escoba pena que no puedan 70 km sabes que me recordo un montón a este año que corrimos la de la riveira sacra era todo así corredoiras, sendas, corredoiras, sendas, super guap yo lo froté como un enano porque tengo una mujer, si os lo doy otra vuelta más otra vuelta más para preparar lo que hay que preparar ahí para la semana o que? la verdad es que no lo estaba preparado la verdad, pero bueno ya que venía hoy aquí dije mira, ya que estoy aquí el día ha estado bueno era para hacer también lo mismo el fin de pasado en en CERNE no, en CERNE, perdón y el día estaba así medio poche y yo dije nada aparte era dura eh, la de CERNE la corrida era dura y hoy dije nada pero esta tenía la de hoy las típicas bajadas de ruta de BTT de toda la vida es que tiene que ser nada de pista se meten ahí la rueda técnico y tal y luego el día acompañaba el terreno estaba para mí así nublado y 9 grados mucha suerte para la semana no caer, no romper nada es lo importante y luego bastante las patas y pasarlo bien eso siempre bueno, tenga la familia ahí me cae un expediente y me pone film pero el día que estoy trabajando claro si, que pasa? el día 1 de enero los que están esperándoles allí ostia, son cojonudos ¿aceptamos churrasco de vaca? ostia, es todo nivel jajajaja ríjate todo el recorri de 226 jajajaja el día 2 el día 3